Muy buena a toda esa gente bonita, a esos gamers pro Otra vez le traigo este bellísimo juego, Black Desert Online Muy bien, ya entramos y aquí la dejamos sentadita a mi chiquitita A mi querida Fenix Levántate mamacita, levántate Muy bien hija, nos tocó grabar otro gameplay Ah, miren su ropita Está muy bonita, ¿no? Para los que hayan visto en el anterior gameplay de Black Desert Tenía otra que era, no estaba mal, pero esta la verdad que está muy pintuda Es azulita, un azul oscuro, muy bonito Creo que combina bien con su ojo Bueno, en fin, la cosa es que se ve hermosa mi chiquitita Y hoy vas a trabajar, vas a mover ese delicioso trasero y vamos a tratar de hacer misiones Tal vez, ojalá si tenemos suerte podemos mostrar una completa aquí en este gameplay Muy bien, ahora la misión que vamos a cumplir va a ser Esta ¿Por qué voy a cumplir esta otra vez de eliminar a esos hombres bagres? Esta fue haciendo una montonera de misiones Pero justo esta vi que me iban a dar un tipo como collar, creo que era A ver, esperen, vamos a ir a mi inventario Sí, un collar Me dieron este, pero tengo que canjear este por otra burrera Y así ir haciendo hartas misiones Es larga, ¿para qué? Y según, al final me van a dar un collar bueno Ojalá que así sea, ¿no? Porque si no me he rajado el orto a lo pendejo Pero bueno, de eso se tratan los MMO De ir metiéndole, de averiguando, ¿no? De ir viendo nuevos mundos De perder el tiempo totalmente De cuidarte de tus quehaceres del día a día en el mundo real Y dedicarte a jugar todo el tiempo en este jueguito De esos son los MMO Y a mí me encantan Muy bien Vamos para allá Que esto es largo Oh, qué bonito caballo de fuego, ¿vieron? Uy, que hay harta gente aquí Voy a fijarme cuánto están jugando a Black Desert ahorita en Steam Porque, de verdad, deben estar en guerra Ah, sí, 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 sí Ah, ese es otro dato que les voy a dar ahorita del juego De que, pa' qué Que en parte es pintudo Porque este juego se trata más de pelear con otras personas Es un juego para hombres, por decir así No, no, para hombres son un poco machistas eso Ahora ya mujeres también pueden jugar a los videojuegos Así que es un juego para valientes, por decir así Para guerreros Hombres y mujeres en general Que les guste la batalla Les guste que los perforen Les guste ver sangre Bueno, no tanto así Pero sí es para gente que le gusta pelear A cada rato, ¿no? Acá hay harta batalla Hay harto P, V, U, P Así le llaman, ¿no? Play versus play Y, pues, para los que no les guste tanto eso Pueden... Pueden venir a pasear Así tanto como yo lo estoy haciendo Pueden venir a boludear Que yo ya voy a encargarme de ir a esas batallas Porque más que todo es para los que tienen gremios Gremios es como un grupo de personas, ¿no? Así que quieren dominar áreas y ciertas cosas Es por lo que yo he estado investigando y averiguando Ya me han querido invitar a unos 3 o 4 gremios Yo he rechazado la oferta ¿Por qué? No es por hacerme el malditango Ni nada por el estilo Si no Porque Me voy a recargar estamina aquí un rato Ahorita les sigo contando la historia Es un ratito esto, no pasa nada Aquí La estamina es la... La energía de mi caballo La energía de mi caballo Vamos a darle a recuperar Así que tal Perfecto Ahora sí continúo Ya, ¿qué le iba diciendo? Ah, ya No era por hacerme bueno que no me entre a esos gremios Sino porque quiero conocer más de este juego Y siento como que por ahí no voy a colaborar mucho O voy a hacer el ridículo Así que prefiero yo por mi cuenta ir averiguando Ir metiéndole duro Y ya cuando me sienta capaz Ya unirme a un gremio Y ir a esas batallas, ¿no? Como le digo Hay batallas muy épicas A ver, algún día ya le lograré estar a ese nivel Y traerlo aquí al canal Para que miremos como mi chiquitita Como mi chiquitita pelea Y le parte el lortos a todo ¿No ves? ¡Ja! Saca tu espada, hija ¡Eso! Intimídalo, intimídalo Saca tu poder ¡Eso! Ya activé mi otro poder, por cierto Que es este de acá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cool, ¿no? Saca dos espaditas también Las puede lanzar así Está un poco choto, la verdad No me gusta mucho Pero bueno Me más prefiero pelear con esta arma Tiene poderes muy, muy buenísimo Ya Deja de hacerte la buena, hija Deja de hacerte la buena Y vamos a hacer la misión Lo típico de un MMO Cuando se mete a clanes O a ser amigos, etc Bueno, vamos acá Ya llegamos Ahora a partírsela a estos bichos Que están todos tranquilos Ya no me quieren hacer nada Porque ya le pegué hasta a su jefe Les enseñé quién manda aquí Pero lo siento, hijo Mi misión no acaba Tengo que seguir pulverizándolo No sé por qué la gente Quiere que los mate Dale duro por la espalda ¡Ja, ja, ja! Como son 200 Así que, pues, ni modo Tenemos que darle nomás Y recoger esto Que cuesta harto Harto de platita Se lo vende a un buen precio eso Así que Vamos a recogerlo Y estos bichos largan harto de eso No me digas que este era el jefe Creo que era el jefe Creo que era el... No, no era el jefe Ahí está el jefe Ya lo vi Vamos a darle Aquí está ¡Toma! ¡Pobre! Ya el jefe Ya no, no No es ningún peligro Para mí, viejo ¿Vieron cómo lo deshice? Y este tipo me mató Unas tres veces Antes, antes Ahorita no Ahorita ya ¿Para qué? Como le dije Son mis perras estos bichos ¡Mueran! ¡Uf! Lo maté a ese que estaba atrás todavía Tengo tanto poder Lo siento amigo Pero tengo que cumplir con la misión Tú no sirves en una guerra cruel A empacar No hay tal virtud Hombres fuertes Serán hoy De acción Vencer violentos Como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos La misión Para los Que no se hayan acordado Que Que lo dudo Esa es una canción muy épica Es de Mulan Pues papá ¡Ojo! De la querida Mulan Peliculón Viejo Por nada más la voy a ver De que acabe este gameplay Para recordar viejos tiempos Ahora Mulan Creo que ya la consideran Como una de las princesas De Disney Pues si es una de las princesas ¿Para qué? Que es mi favorita Porque las demás princesas No sirven para un carajo ¡Toma! ¡Tome eso! Bueno Elsa sí tiene superpoderes Elsa ¿Para qué que me gusta? No he visto Frozen Pero esa tipa es bonita Y tiene poderes Así que puede ser que esa tipa Sí esté bien verga Pero las demás Sí que no sirven para un carajo Son unas inútiles Y están largando varias cositas Por cierto Tengo una mascota Creo que la voy a sacar aquí Para que me ayude a alzar eso Me han dado recién una mascotita Y no la estaba usando Aquí está Me voy aquí a la parte izquierda Superior de mi pantalla Le doy click Y esto es nuevo No, nunca la he utilizado Es primera vez que la voy a ocupar Dicen que es muy buena la mascota Se encarga de hacer tu trabajo De estar recogiendo Las huevadas que te botan estos bichos Así que vamos a ver Ahora donde le doy ¿Dónde le doy? Aquí Buscar Sacar la mascota Esto debe ser Tu mascota tendrá hambre con el tiempo Pero podrá usar sus habilidades y efectos Puede sacar hasta 5 mascotas Dice Ya, ya Como solo tengo una Pues ni modo Afuera chiquitín Que se llama Psyduck Eso le puse Como el pato de Pokémon Psyduck Aquí yo tengo mi Psyduck Miren Hola chiquitín Hola chiquitín Ahí está abajito Qué bonito Mi chiquitito Muy bien Estúpido Vas a tener que recoger Todo lo que bote en estos bichos Escuchate Porque si no te voy a hacer un locro Así que si no quieres ser Devorado por mí Si no quieres que te meta A la olla Vas a hacer bien tu trabajo Muy bien Empecémosle Dónde está el pato Oye, acá hay esto Mira No va a recoger Dónde está el inservible Oye, brother ¿Dónde está mi macota? ¿Está recogiendo? No te dejo que estés trabajando Ha recogido uno Nomás Y esto Y esto de acá ¿Ya lo recogiste? A ver Ah, ya recogió Ya, ya, ya A ver, tengo seis de esto Tengo seis de esto Y de esto Ya vamos a ver si estás recogiendo Si no, ya sabes Te voy a hacer locro O majadito Al pato va a hacer Muera Te estoy controlando Te estoy controlando Así que Espero que le estés poniendo De tu parte Y a contar Le estoy controlando Vamos a ver Ah, sí está alzando Iba seis Miren, miren Ya alzó ya El que estaba acá Ya lo alzó Iba seis Ahora va diez Y vieron como cambió El ratito, ¿no? Iba nueve Y diez cambió Ya alzó el que estaba acá Eh, alumbrando ¿Cuál es la que me está disparando? Este, ¿no? Así que nuestro amigo Si está haciendo su trabajo Bien, oye Bien, bien, bien ¿Para qué hay que ayudar? Todo eso Me gusta Así no tengo que estar agachándome Y estar recogiendo uno por uno Lo que botan estos bichos Eso Ya completé la misión Ya la completé Muy bien Oye, oye, oye ¿A quién vas a venir a atacar vos? Basura Ya Eh Vámonos Para ¿Dónde está mi caballo? Ya, está bien ahí Vámonos por acá Psyduck Ven Psyduck Sígueme muchachito Salgamos Ya estamos de ida A entregar la misión Ahí está el caballo ¿Dónde está Psyduck? Una bala es el chiquitín Muy bien hecho, amiguito Te compraré comida Cuando lleguemos allá O tal vez mañana ¿Por qué? Porque soy un irresponsable con la mascota Así que lo siento Pero buen trabajo Te salvaste de que no te No te coma Ahora Ve a la pokebola Esta es como si fuera la pokebola ¿Dónde está para guardar? Este es, ¿no? Guardar, sí Métete Jejejeje Muy bien amigos Vamos a entregar la misión Que ya está completada Entre comillas, ¿no? Porque es larga Larga, larga O sea, la misión completa Del collar que quiero Es larga Así que Esta primera parte La voy a entregar Y yo creo para otro gameplay A ver, le mostraré ya La siguiente parte, ¿no? O tal vez cuando ya La esté acabando Así que vamos para allá Ya nos señaló ahí Donde tenemos que ir Allí Bien, bien Así que vamos Corre como el viento Tiro al blanco Yeja Yeja Ah Ah, la fruta madre Jejeje Pinche tiro al blanco A vos parece que te voy a hacer Locro O majadito al caballo Vamos para allá ¿Qué? ¿Ya llegamos ya? Uy Este caballo es una bala Bájate, bájate Vamos para allá A ver, a ver, a ver A este Esperpento Del demonio Hay que entregarle La misión A ver ¿Qué nos da? Ah Pero tengo que vender Unas cosas Porque no tengo campo Ya No tengo campo En mi inventario Así que vamos a vender A este estúpido Tienda Tienda Me ha hecho vender Me ha hecho vender Mis cosas Al pedo Y no me de nada Muy bien amigo Muy bien amigo Como le dije Las misiones son larguillas Así que yo voy a seguir Haciéndolas Espero que les haya gustado Por el momento Esta partecita que hice Ya les voy a mostrar A ver un avance De como Estoy terminando Esta Esta misión Para conseguir El collar Que quiero O por ahí Ya se lo muestro El collar Ya cuando ya lo tengan Bueno Por ahora Eso es todo Espero que les haya gustado Este gameplay Así que nos vemos Para otra Próxima Ocasión Oye Despedite La gente Ah No querés Despedir Ah Se hace la malota Ya Dimo Chau YouTube